Hola, ¿qué tal? Yo soy Charly Zapata Zapata y les doy la bienvenida a Contraseña, el programa realizado por el ITM donde mostramos lo mejor de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hoy un capítulo muy especial con la historia de muchos de nuestros egresados, esos que son embajadores y que siguen haciendo tejido social. Veamos este capítulo de Contraseña. Contraseña. Combinar el aprendizaje de sistemas más la experiencia de haber trabajado en diferentes hospitales le da a nuestro egresado Lubir Andrés Castro toda la experiencia para haber creado una plataforma de seguimiento de salud a muchos de los usuarios. Hoy en día este sistema se encuentra en mercados nacionales e internacionales. Veamos su historia. Lubir y yo creo que es una persona, es un ser humano, desde su ser la verdad muy especial. Es un excelente líder, una persona que se preocupa por su equipo, desde la parte de la persona, que estén bien, más allá del tema de cada una de las actividades que esté desempeñando esa persona en el equipo. Yo creo que uno de los principales temas de conocimiento que adquirí en el ITM fue cuando hice mi tesis de grado, la enfoqué en todo lo que era inteligencia artificial. Obviamente para la época era una inteligencia artificial no tan robusta como hoy la vemos, pero sí utilicé bastante de todo este desarrollo que se hizo en ese momento para implementar o traer servicios a Vitalbox. Entonces, Vitalbox es una compañía y una plataforma que nace, de hecho, con base tecnológica en inteligencia artificial. Desde hace 13 años estamos trabajando mucho y fuertemente en esa área, especialmente con toda la data y con toda la información que hay alrededor del tema de salud. Tuve la gran fortuna de trabajar para uno de los mejores hospitales del país, acá en Medellín, y ahí me formé y entendí mucho las necesidades del paciente, de las instituciones, y ahí fue cuando decidí, con otro compañero, trabajar en desarrollar una empresa que se dedicara en el desarrollo de sistemas de información en salud. Y es donde hasta ahora, a lo largo de los 13 años que venimos trabajando en Vitalbox, es lo que hemos, por decir, algo como siempre seguido. Siempre lo hemos, hemos continuado como en esa misma línea y no nos hemos salido de otro sistema o de otro nicho de mercado. En Vitalbox tenemos diferentes alianzas. En nuestro principal campo de acción es en Medellín, Colombia, pero también estamos llegando a otros países como es posiblemente República Dominicana, Perú, Ecuador, en Estados Unidos ya estamos. Lo más grande de generar empresa es ver cómo poco a poco eso que vos pensabas en tu cabeza se va materializando, pero que vos fuiste como el arquitecto de eso, pero más no el creador, porque lo más genial es que son las personas que van llegando, las que van pasando o las que se van quedando, las que van materializando eso que estaba en tu cabeza, vos se lo contás, y ellos dicen, hey, qué bacano, yo me sumo a esto y le agrego un poquito. El Centro de Emprendimiento del ITM acompaña a todos los proyectos de investigación de estudiantes, docentes y egresados, para que reciban la pertinente asesoría. Prueba de esto son las 10 patentes que se han generado y otras en tránsito para adquirir la protección en sus investigaciones. En el ITM yo creo que fue una de las primeras instituciones en el país donde se empezó a hablar de emprendimiento y me siento uno de los propulsores de todo el tema de emprendimiento en la época en el ITM. Veíamos cómo nuestro egresado a través del conocimiento de la inteligencia artificial y de la informática ha creado empresa. Antes de unos mensajes institucionales les tengo una invitación para que escuchen los podcasts que tenemos aquí en el ITM. Nos encuentras en YouTube y en Spotify como canal institucional ITM. Además de eso, mucha información, mucha ciencia, mucha tecnología en estos podcasts. Vamos a unos mensajes importantes y seguimos con más de Contraseña. Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Estamos en Contraseña, pero antes de continuar con nuestro programa les quiero hacer una pregunta. Ya nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en todas como arroba ITM institucional. Esto es Contraseña. Tengo una pregunta para todos ustedes y es ¿cuáles son las características del entorno que ayudan a potenciar nuestro conocimiento? Seguramente la tecnología dirán algunos o los espacios físicos. Pues nuestro egresado de tecnología en sistemas de la información, Santiago Naranjo, descubrió que hay otros elementos. Y el ITM para él fue algo que cambió su vida y desarrolló su profesión. Bueno, mi paso por el ITM fue una ruta de crecimiento. Muchas veces cuando ya ingresamos como a la educación superior, la vemos como con grandes retos. En el cual la calidad humana creo que es algo como muy fundamental en todos nosotros. Y eso fue lo que encontré en el ITM. Profesores talentosos, compañeros muy inteligentes. Muchas veces hay un dicho que dice que uno es el resultado de todas las personas que lo rodean. En el cual creo que una muy buena descripción sería lo que ha pasado acá en el ITM. Creo que gracias a estar con personas tan talentosas se ha podido sacar muy buenos resultados a nivel profesional y personal también. El ITM, más que una institución universitaria o un centro de aprendizaje, yo lo veo más bien como el punto de inicio. Como esto apenas solamente comienza y simplemente nos ponen como el motor. Estar en la biblioteca, estar en clases o simplemente venir a un centro en el cual nosotros podemos tener como una diversidad. En los cuales se puede conocer a personas de diferentes tipos o conocimientos de cualquier lado. Nos puede ayudar mucho para formarnos como personas. Porque es que muchas personas tienen títulos, pero los títulos también van acompañados con seres o personas que sean, que hagan las cosas con pasión. En los cuales creo que eso en el ITM significa, a mi el ITM me dio pasión por lo que me gusta. Me dio ese aprendizaje y me dio como ese inicio para poder comerme el mundo y seguir creciendo de lado de las personas que más me importan. Cuando estaba finalizando la tecnología, me puse a pensar mucho como en el campo laboral, como qué empezar a hacer. Y justamente un día vi a mi madre como preocupada por temas administrativos de su negocio. Y aquí dije, aquí de pronto hay una oportunidad en la cual se le puede ayudar a ECHO. Pues efectivamente ese fue como ese puntapié que sirvió para fundar tiendas. Terminé la tecnología y fundé una startup de base tecnológica. La cual ayuda a que los pequeños empresarios, a los emprendedores o cualquier persona que quiera tener un negocio. Lo pueda administrar mucho mejor, pueda vender más y pueda comprar de manera más inteligente. Conectándolos con tecnología de una manera más humana. Y ahí, desde que me gradué, solamente he visto ver cómo el crecimiento de Tiendex ha ayudado gracias a las bases que me brindó la universidad. En esos momentos, Tiendex tiene siete colaboradores. En los cuales van comunicadores, desarrolladores o también personas de ventas. En los cuales, más como que un equipo de trabajo, somos como una familia. En los cuales nos gusta hacer las cosas con pasión. Y creo que grandes resultados se han visto de ese equipo. En el cual ya hemos llegado a más de 200 comercios o más de 200 personas. O simplemente ver todas las transacciones que hemos realizado. Más de 500 mil dólares en transacciones que son historias de ellos. De cómo administrar su negocio, cómo hacer una venta. O simplemente cómo tener una página web. En los cuales tratamos de solucionar esos dolores. Con el fin de que cualquier persona no tenga la excusa de tener una aplicación administrativa. Porque es que hoy la tecnología debe ser un derecho. No un lujo o algo que nos impida sacarle el mayor provecho. La tecnología es ese aliado estratégico que nos sirve para cualquier campo. Para un campo administrativo, para un campo laboral, para un campo más comercial o educativo. La tecnología es amigo que debemos de tener. La recomendación como egresado sería paciencia. Y que todo vaya a su tiempo. Muchas veces nos llenamos de muchas preocupaciones o muchas materias. Y la universidad, más que sacar muy buenas notas o tener muy buen rendimiento. Es sabérselo y disfrutar. Nosotros, como estudiantes o como personas, tenemos siempre que hacer un buen relacionamiento. Conocer al compañero al lado, al profesor. Porque quién sabe si esa persona va a ser tu próximo socio o tu próximo compañero de trabajo. Otra de las características que tienen los estudiantes de la institución universitaria ITM es que combinan el estudio con el trabajo. Y un caso de ellos es Daniel Posada, uno de nuestros egresados. A él le preguntamos cómo fue el aporte del ITM para que hoy, a través de sus estudios, pudiera crear su propia empresa. Realmente el componente humano que tiene el ITM es increíble. Yo no he sido muy dado a tener acompañamiento psicológico ni de generar ambientes con ese tipo de profesionales. Pero el componente humano que tienen los docentes, desde las personas que trabajan en el aseo. Pero digamos que esa competencia que han formado dentro de la institución, esa cultura que se ha formado dentro de la institución, para mí es lo más ganador. Entonces, digamos que no estoy tocando ni siquiera temas académicos. Para mí lo más importante es el componente humano y eso es lo que más recuerdo y lo que más llevo en el corazón. Realmente de la institución tengo muy buenos recuerdos. Desde la formación académica hasta los amigos que actualmente conservo, los profes, los contenidos dentro de las asignaturas me parecieron bastante ganadores. Porque digamos que no solamente la metodología orientada a un tema de formación en el área de conocimiento en específico, sino que el componente de gestión me parece lo más ganador que tiene la institución. Entonces, en ese sentido, el paso por el ITM para mí fue uno de los, digamos, los momentos más importantes dentro de mí. Si bien es el común denominador dentro de los estudiantes del ITM, tener que trabajar, tener que estudiar al mismo tiempo y poder hacer otras actividades extra académicas o extralaborales, no es un tema menor, no es un tema menor. Lo digo por experiencia propia. Yo tenía dentro de mis jornadas diarias tener que levantarme a las 5 de la mañana para ir a entrenar. Yo en ese momento era un deportista de alto rendimiento, entrenaba con un equipo de fútbol. Posteriormente me dirigía a la institución a cursar ciertas asignaturas. De ahí tenía que salir a trabajar durante todo el día. Era domiciliario, tenía una moto que estaba precisamente pagando en ese momento. A las 6 de la tarde tenía clase de nuevo en la institución. Llegaba a mi casa 11 de la noche. Entonces, realmente es un tema muy desgastante. Si bien es un tema que no es personal, porque la gran mayoría de estudiantes dentro de la institución tienen esa cotidianidad y ese día a día es muy parecido a lo que acabo de mencionar. Ahí es donde la fuerza de voluntad pasa a tener bastante importancia. Yo siempre he creído que uno no debe tener sueños en la vida, que debe tener ideales. Esos ideales uno los debe trabajar, ¿cierto? Esos sacrificios tienen sus recompensas. Entonces, mi invitación a los estudiantes del ITM es precisamente eso. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que son muchos los momentos que se tienen que sacrificar con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Pero vale la pena, vale la pena. Entonces, mi invitación es esa. Que los estudiantes piensen hacia dónde van a llegar, qué es lo que van a lograr y que todos los días se levanten con ese imaginario, con ese objetivo. ¿Qué es lo que van a lograr en el año 2020? Warflow SAS surgió en el año 2020. Precisamente estábamos atravesando la parte inicial de la pandemia. Yo elaboraba en otra compañía. Digamos que ya tenía unas experiencias laborales en diferentes áreas de manufactura relacionadas con el programa de ingeniería en diseño industrial. Esta última experiencia era más orientada a un tema consultivo, un tema tecnológico. Y, pues, por obvias razones, pues, las empresas empezaron a tener ciertas dificultades y tuvieron que prescindir de mis servicios. En ese momento, pues, yo era, digamos, que la principal entrada de mi casa porque mi papá en ese momento estaba incapacitado. Entonces, realmente tenía que tener alguna salida. Entonces, ahí fue donde entendí que si yo no generaba un emprendimiento, pues, iba a ser supremamente complejo poder salir de esa situación. Ahí es donde nace Warflow SAS. Warflow SAS es una empresa dedicada al tema de transformación digital empresarial, consultoría empresarial. A partir de las experiencias anteriores, pues, identifiqué que una brecha bastante importante en el mercado latinoamericano es fortalecer los procesos, tanto internos como externos, dentro de las organizaciones, a partir de soluciones tecnológicas. Entonces, Warflow SAS básicamente se dedica a transformar vidas, transformar modelos de negocio a partir de sus metodologías y de sus estrategias fundamentadas en soluciones en la nube. Vamos con otros mensajes institucionales y ya volvemos aquí en Contrasenia con más temas de interés. ¡No se muevan! Muy felices con la noticia de la patente en cuanto a utilizar esas nanos venenosas en alimentos. La cantidad de personas con problemas de salud mental. Esto es Ciencia al Dente, un programa en el cual hablamos y nos metemos en profundidad sobre los temas de proyectos de investigación académicos que les sirven a solucionar y a mitigar los problemas en el territorio y en la sociedad. Seguimos aquí en Contrasenia, hoy en este capítulo especial hablando de nuestros egresados, que siguen mostrándonos cómo han creado y cómo siguen en este mundo del emprendimiento. Luminarias, cámaras de seguridad, talanqueras son algunos de los servicios que presta SET Integral, empresa creada por nuestro egresado de Ingeniería de Telecomunicaciones, Juan David Arboleda. Veamos si... Automatización, luminarias, cámaras de seguridad, talanqueras hacen parte de los servicios que ofrece SET Integral, empresa que gerencia Juan David Arboleda, egresado del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y que demuestra día a día el perfil del estudiante ITM. Digamos que la experiencia ha sido muy positiva, soy de los que piensan que esto en realidad es un proceso el cual debe empezar inicialmente, valga la redundancia, desde la parte académica. Digamos que en este caso el ITM obviamente fue mi escuela, toda la parte tanto de la tecnología como de ingeniería y obviamente es el pilar de la creación de todo este programa. Digamos que el proyecto ha sido inicialmente una parte académica donde valoro mucho el ITM, he tenido la oportunidad en el medio de conocer muchas otras universidades que son clientes míos hoy y me he dado cuenta de que el ITM cuenta con laboratorios muy prácticos donde los estudiantes podemos tener contacto con muchas necesidades puntuales en la calle, donde quizás en otras universidades no se presenta ese tipo de oportunidades. Inicialmente también es de mucha satisfacción, por ejemplo, saber que el ITM en su momento fue la universidad que me presentó las prácticas donde puede conseguir la empresa, donde empezó todo este proceso, donde duré alrededor de cinco años en esa empresa y donde hubo un punto de partida donde dije que ya tenía como la parte académica lista, también tenía la parte técnica, donde yo dije, venga, ¿por qué no lo puedo intentar? ¿Cierto? Digamos que cuando se hizo esa fusión de ese par de temas fundamentales fue donde nació SED Integral. Bueno, SED Integral es una empresa que se dedica a todo el tema de proyectos de infraestructura tecnológica y energía. Bueno, no lo comenté, soy ingresado de la parte de ingeniería en telecomunicaciones en el 2016. Digamos que nos dedicamos a instalar todo el tema de cablado estructurado, todo el tema de luminarias. Últimamente estamos siendo muy fuertes en toda la parte de automatización, de parqueaderos, toda la parte de talanqueras, de control de acceso, fibra óptica, cámaras, tanto a nivel ciudadano como a nivel doméstico, donde obviamente digamos que hay un tema académico importante, ¿cierto? El simple hecho de saber dimensionar desde la parte básica un sistema de cámaras, saber dimensionar un cablado estructurado de una empresa, combina obviamente con lo que hablamos ahorita, un tema ya de proyectos como tal en la calle. Que casualmente el ITM, como se los comenté ahora, tiene una parte de docentes, donde casualmente muchos de ellos se dedican también a ejercer temas prácticos en la calle. Me vine a dar cuenta realmente cuando ya después de graduado, pero he tenido la oportunidad de encontrarme varios docentes que están liderando proyectos técnicos en la calle, ¿cierto? Y obviamente eso se ha reflejado en que en la parte de docencia, pues digamos, ellos se enfocan mucho en toda la parte, pues también como de formar a los alumnos en todo el tema presencial, ¿cierto? Entonces la parte técnica de la calle. Entonces yo creo que el ITM ahí es muy fuerte, porque no solamente es una parte académica, sino que hay una combinación con la práctica, donde al final lo que hacen es que el estudiante, cuando salga egresado a la universidad, pues ya tenga un conocimiento previo con qué se va a enfrentar en la calle. Muchos jóvenes, me incluyo en su momento, quizás pensamos de que la parte académica no es importante, sino que muchos vamos a eso simplemente porque nos obligan, porque queremos cumplir con nuestros padres, porque la misma sociedad muchas veces nos presiona porque, venga, si no tienes un título no eres nadie, pero realmente uno mira de esa forma, ¿cierto? Estamos en un mercado donde cada vez las exigencias académicas son más altas, tanto para cumplir con ciertos cargos. Sabemos que las tecnologías hoy están variando, donde sí o necesitamos una actualización tecnológica que estar al día, y pues qué más actualizados que estar siempre con la parte académica clara y actualizada, ¿cierto? Entonces es ser muy juiciosos, ser muy dedicados con el tema, meterle mucha responsabilidad, y que realmente para mí la parte exitosa de un proceso en la calle es tener una formación académica muy estable, que aprovechen muchas oportunidades, porque digamos uno que hoy ya está en la calle se puede enfrentar a muchos procesos, pero uno ve muchos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad de poder estar en la universidad. ¿Qué buenas y gratas historias vimos hoy de nuestros egresados aquí en Contraseña? Recuerden que nos pueden ver todos los domingos a la 1 y 30 de la tarde por este mismo canal, y les tengo una invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en todas ellas estamos como arroba ITM institucional, y también para que ingresen a www.itm.edu.co, ahí conocerán las noticias de nuestra institución universitaria. Nos vemos en otro capítulo más de Contraseña.